Nota Electoral Ante el inicio del proceso electoral federal 2017-2018, el próximo 8 de septiembre, el Consejo General del INE emitió reglas y criterios de interpretación para garantizar los principios de imparcialidad en el uso de recursos públicos, así como la equidad en las contiendas. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, explicó que ante la omisión del Congreso de emitir leyes secundarias del artículo 134 constitucional, la autoridad electoral, como lo ha hecho en elecciones federales pasadas, contribuye a la certeza al emitir reglas de interpretación sobre la imparcialidad que debe regir en el uso de recursos públicos en materia electoral. Dijo que por primera vez se prohíbe la entrega y uso de tarjetas a cambio del voto. Se establecen criterios de interpretación sobre las modalidades que puede adoptar la propaganda gubernamental, la actuación de los servidores públicos y la gestión de los programas sociales. Segundo, se establecen por primera vez las condiciones a las que deberán ajustarse los informes de labores durante los procesos electorales. En relación con los programas sociales, en tercer lugar, se dispone que durante los procesos electorales no podrán ser entregados desde el inicio de las pre-campañas los beneficios de dichos programas en eventos masivos públicos y que se considerará presión sobre el electorado la entrega de tarjetas que impliquen un beneficio directo, futuro o condicionado a un proceso electoral. Señaló que el INE busca evitar una dispersión interpretativa que pudiera provocar incertidumbre sobre conductas sancionables entre una entidad y otra. Sobre este punto se refirió el consejero Benito Nacif. El silencio del legislador sobre el 134 no es total, nos dio atribuciones y aquí las estamos reglamentando. Y con la emisión de estos lineamientos estamos fijando criterios para su aplicación en el ámbito local y, por supuesto, en el ámbito federal, que es nuestra competencia original. La consejera Pamela San Martín dijo que la Constitución es clara al ordenar la aplicación con imparcialidad de los recursos públicos por parte de las y los servidores. Sin embargo, dijo que es fundamental emitir criterios para saber con claridad qué conductas son infractoras y, en su caso, sancionarlas. Me parece que lo que nos ayuda como autoridades electorales, como actores que participarán en las contiendas electorales y como ciudadanía, es tener mucha claridad respecto de las reglas que irán aplicando. Por su parte, la consejera Claudia Zavala mencionó que con los criterios El INE contribuye a propiciar mejores condiciones en las contiendas de 2018. No es algo que estemos inventando, es algo que ya se dijo, que ya se definió jurisdiccionalmente y que se está atendiendo desde esta autoridad electoral para lograr mejores condiciones durante el proceso electoral, que van a ser 30 elecciones concurrente y una federal. El consejero Ciro Murayama reiteró que lo que se especifica y se sancionará es el mal uso del dinero público con fines electorales. Mencionó que sobre la difusión de propaganda gubernamental hay excepciones estipuladas en la propia ley, como en los casos de desastres naturales. Y hay la posibilidad de activar otros programas, como en casos de desastres, hay una excepción en la ley, pero se señala con claridad. Y por supuesto, en el momento en el que un programa social es condicionado o es ofrecido a cambio del voto, de la abstención, de alguna conducta política de los ciudadanos, pues estamos confirmando violaciones o ante la presencia de violaciones al 134 constitucional. Consulta más información en www.centralelectoral.ine.mx Nota electoral Esto fue una producción de la Coordinación Nacional de Comunicación Social del INE.